Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo Erick León Gatosairez y ¿qué les voy a contar en este día? Pues una historia que ya es muy famosa y que ahora la voy a contar según lo que es la versión que yo tengo y que yo conozco. ¿Quién fue Jack el Destripador? Bueno, un delincuente escurridizo, un enigma que aún desconcierta a los investigadores. A finales del siglo XIX Gran Bretaña era la más extensa y próspera de las naciones y Londres, la mayor de las ciudades del mundo. Pero una zona de esa capital aparecía como una llaga abierta en el rostro del Imperio Británico. La compleja red de callejuelas oscuras y malolientes conocida como el Est-End solo ofrecía a sus habitantes degradación y pobreza. Más de la mitad de los niños nacidos en el Est-End morían antes de cumplir cinco años y a los 40 años de edad ya las mujeres eran viejas. Los hombres se dedicaban como única evasión a la bebida y a menudo al crimen. Las mujeres vendían sus cuerpos, marcados y desnutridos por unos pocos peniques, y eran esas mujeres las infelices desafortunadas, como eran eufemísticamente designadas por la sociedad elegante, las víctimas elegidas por el más infame, asesino del mundo. Todavía hoy, más de un siglo después, la sola mención de Jack el Destripador provoca horror en el escén londinense, Jack the Ripper, o Ripper, como le quieran decir. El terrorífico reinado de Jack el Destripador fue breve. El asesino actuó por primera vez una cálida noche de agosto de 1988 y se cobró su primera víctima una fría y neblinosa tarde, tres meses más tarde. Algunos aseguran que mató por lo menos a cinco mujeres, y ciertos criminólogos le atribuyen hasta once asesinatos. ¿Por qué ese nombre, que solamente mató a un puñado de personas y en un periodo muy corto, sigue ejerciendo su nombre, una terrible fascinación? ¿Por qué provoca ese temor reverencial en todo el mundo muchos años después de haber ido a reunirse con sus víctimas en la muerte? ¿Forma parte el temor que provoca del temor a lo desconocido? ¿Aterroriza porque sale de la oscuridad y ataca de una manera súbita y brutal? ¿Acaso porque acechaba en las callejuelas, sucias y estrechas, y en los patios, a altas horas de la noche? ¿Cómo pudo eludir a una de las más eficaces y sofisticadas fuerzas policiales de su época? ¿Por qué dejó una ciudad que pronuncia en un susurro con revocado temor el horrible nombre de Jack el Destripador? ¿Cómo pudo desaparecer para siempre? ¿Cómo se hundió de nuevo en las tinieblas del olvido? Todo lo que sabemos de Jack el Destripador es que era zurdo. Esto lo dedujeron los cirujanos de la policía que examinaron los escalofriantes restos de sus víctimas y que poseía al menos algunos conocimientos médicos. Probablemente era un hombre pálido, alto y esbelto, que usaba un bigote negro. Esta es la descripción que dieron a la policía algunos testigos que vieron huir a alguien de las vecindades del sitio donde se cometían los crímenes. Cada vez que mataba, el asesino vestía una gorra y una chaqueta larga, caminaba con las grandes zancadas propias de un hombre joven. Numerosos escritores, científicos, psicólogos e investigadores de todos los países han intentado descubrir la identidad del más terrible de los asesinos, pero ninguno lo ha logrado y resulta improbable que alguien lo consiga alguna vez. Sin embargo, se espera, o se esperaba que cuando los ficheros secretos de Scotland Yard sobre el caso se abrieron finalmente en 1992, se haría un poco de luz acerca de este enigma y que creen, a 30 años de eso, ni sus luces. La historia del misterioso y feroz asesino de Londres comenzó poco después de las 5 de la mañana del 7 de agosto de 1888. Un hombre, ansioso por conseguir un trabajo del que había oído hablar, bajó rápidamente las escaleras del tuburio situado en Whitechapel, donde tenía alquilada una habitación. Estaba decidido a ser el primero en la cola, pero tuvo que interrumpir su carrera al tropezar con un bulto que estaba en el rellano del primer piso. El hombre quiso apartar aquella masa informe para continuar su camino, pero retrocedió horrorizado al advertir que lo que yacía a sus pies era el cadáver ensangrentado de una mujer. El hombre se olvidó del empleo y corrió a avisar a la policía. La víctima fue identificada como Martha Turner, una mujer de la vida alegre. Tenía el cuello seccionado, presentaba numerosas puñaladas y había sufrido bestiales mutilaciones en todo el cuerpo. Todavía hoy existen dudas sobre si Martha fue en realidad la primera víctima de Jack el Destripador. El asesinato de personas de la vida galante no era algo excepcional en aquella época y el caso fue rápidamente archivado. Pero cuando 24 días después de esto se produjo un nuevo asesinato con características similares, el temor e incluso el pánico comenzaron a extenderse por las míseras calles del Est End. La noche del 30 de agosto de ese mismo año, Mary Ann Nichols, conocida como Pretty Polly o la preciosa Polly en los mal afamados tugurios de Whitechapel, trataba desesperadamente de conseguir un poco de dinero a fin de alquilar una cama en una pensión barata. Por eso, cuando se le acercó un hombre, se apresuró a cerrar el trato. Pensó tal vez en que la paga le permitiría no solamente alquilar una cama, sino también beber un par de copas de gin. El hombre la llevó hacia un sitio en penumbras. Ella debió de haber advertido entonces que sucedía algo malo. Pero ya era demasiado tarde. Su final fue rápido. El destripador le tapó la boca. Con la mano y con toda destreza le seccionó el cuello. Luego el asesino emprendió con el cuerpo de la mujer una salvaje carnicería. Poco después, un policía de guardia que pasaba por el pequeño y oscuro patio donde se había desarrollado la tragedia, creyó oír ruidos de lucha. Se detuvo y trató de escudriñar en la oscuridad. Al avanzar, sus pies resbalaron en algo húmedo. Sí, señores, era sangre. Y fueron los rastros de sangre los que le llevaron hasta el cuerpo mutilado de Mary Ann's Ann Nichols. ¿Interrumpió la llegada del guardia a la labor de Jack el destripador? Si es así, esa fue la vez en que la policía estuvo más cerca del asesino. Un pálido policía, descompuesto después de haber examinado el cadáver, declaró a los periodistas. Sólo un loco puede haber hecho esto. Y el médico forense, el doctor Ralph Lewellyn, declaró ante el juez de instrucción. Nunca había visto un caso tan espantoso. Fue descuartizado de tal manera que sólo una persona muy diesta en el uso del cuchillo pudo hacerlo. El destripador esperó nada más que una semana para atacar de nuevo. Su nueva víctima fue Dark Annie, o Annie Oscura Chapman, que estaba muriéndose de tuberculosis cuando fue asesinada a hachazos. Su cadáver lo encontró en la Harbury Street, un mozo de cuerda del mercado cercano, el Spitterfields Market. Las miserables posesiones de la mujer habían sido depositadas en perfecto orden cerca del cadáver despedazado. En Whitechapel corrieron varios rumores. Uno de ellos decía que el destripador transportaba sus instrumentos de muerte en un pequeño bolso de cuero negro. Desde entonces cualquier inocente peatón que portara un objeto parecido se arriesgaba a ser perseguido por la multitud. ¿Ustedes qué creen que haya podido ser o quién haya podido ser? Aquí están los investigadores según viendo quién es Jack el destripador, pero nada más elucubraciones hacen los muy inútiles. Otro de los rumores aseguraba que Jack el destripador era un marino extranjero, de manera que los forasteros con acento extraño tenían que andar con cuidado por Whitechapel en aquellos días. Otro rumor indicaba que el asesino era un carnicero judío. El latente antisemitismo avivado por la llegada a la Gran Bretaña de inmigrantes judíos que huían de las persecuciones de rusos y polacos comenzó a aflorar, claro está. Una teoría todavía más insensata, que se divulgó especialmente en las áreas más miserables, donde existía una fuerte tensión entre los habitantes y la policía, afirmaba que el asesino era un agente de Scotland Yard. ¿Cómo si no podía el asesino rondar por las calles impunemente y sin despertar sospechas? El miedo creciente se convirtió en un aire irracional. La chispa necesaria para encender las llamas del pánico que se apoderó de Whitechapel estalló la mañana del domingo 30 de septiembre de 1888, recuérdenlo bien. Mientras las campanas de la iglesia anglicana repicaban a las ocho, un guardia que iba ya camino de su casa encontró una pierna humana cubierta con una media blanca que sobresalía del portal de una fábrica. Después se supo que correspondía al cadáver de Elizabeth Longlees Stride. Todo indica que el asesino fue interrumpido por algo cuando apenas había comenzado su trabajo porque el cuerpo de Longlees no estaba tan mutilado como el de las anteriores víctimas. Elizabeth se llamaba, decían, ¿verdad? Bueno, para remediar su aún insatisfecha sed de sangre, el destripador atacó de nuevo esa misma noche y durante ese asesinato dejó lo que podría ser el único indicio de su identidad. No quedó ningún otro de su breve refinado terrorífico, reinado terrorífico, mejor dicho. A sólo quince minutos del portal en donde la policía encontró el cadáver de Longlees, se hallaron los restos ensangrentados de Katherine Eddowes. De su cuerpo, con mucho, con mucho, el más terriblemente mutilado de todos, para acabarla como si el primerito que me describieron no hubiera sido hermoso, partía una estela de sangre que conducía a un muro donde alguien había garabateado con tiza un mensaje. Los judíos no deben ser culpados de esto. Vaya, por lo menos, algo bueno tenía. ¿Significaba ese mensaje que el destripador era un judío a quien la intolerancia y la persecución habían empujado a atacar a las personas más vulnerables que podía encontrar? Las palabras escritas con tiza, un elemento decisivo para la investigación, nunca fueron examinadas con rigor. Sir Charles Warren, jefe de la policía metropolitana, temió quizás una reacción de odio contra los judíos y ordenó que el mensaje fuera borrado y mantenido en el más absoluto secreto. Dos días antes de este último crimen, alguien había enviado una carta a la central News Agency de Fleet Street. Su texto decía, óiganlo bien, querido jefe, desde hace días oigo que la policía me ha atrapado, pero en realidad no me han pescado. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. El último es un magnífico trabajo. A la dama en cuestión no le di tiempo a chillar. Me gusta mi trabajo y estoy ansioso por comenzar de nuevo. Pronto tendrá noticias mías y de mi gracioso jueguecito. He guardado un poco de la correspondiente materia roja en una botella de cerveza. Después de mi último trabajo para escribir con ella, pero se ha puesto espeso como la goma de pegar y ya no puede usarla. Espero que la tinta roja la reemplace de manera adecuada. La próxima vez cortaré las orejas a la mujer y las enviaré a la policía, sólo por diversión. La carta estaba firmada por Jack el Destripador. Era la primera vez que se usaba este nombre para designar al asesino, y el hombre que había matado a Katherine Eddowes había tratado en verdad de cortarle las orejas. Continuaban circulando los rumores. Uno decía que el asesino era un cirujano loco. Otro que se trataba de un asesino ruso, enviado por los servicios secretos del zar, a fin de desacreditar a la policía londinense, porque a su juicio ésta no actuaba con suficiente eficacia contra los emigrados anarquistas. Otro rumor hablaba de un puritano obsesionado por limpiar de vicios el S. Ent. Otro culpaba a una comadrona enloquecida por un odio asesino contra las prostitutas. Pero, todavía, nadie lo llamaba Jack el Destripador. Y, el 9 de noviembre, el asesino actuó de nuevo. Mary Kelly no se parecía a ninguna de las otras víctimas. Era más joven, tenía sólo 25 años. Mientras que las otras víctimas rondaban la cuarentena, y era rubia y atractiva. La última persona que la vio con vida fue George Washington, a quien ella le había pedido dinero prestado para pagar el alquiler de su casa. Cuando George le dijo que no podía ayudarla, se acercó un hombre esbelto, bien vestido, que lucía un bigote cuidado y un gorro de cazador. A la mañana siguiente, un hombre llamado Henry Bowers llamó insistentemente a la puerta del cuarto de Mary para reclamarle el alquiler que le debía. Cuando se cansó de llamar, fue hasta la ventana y apartó con la mano unas cortinas de arpillera. El nauseabundo espectáculo que vio dentro del cuarto le hizo olvidar todo lo que se refería al alquiler y lo obligó a correr en busca del casero. Más tarde declaró, no podré olvidar lo que he visto en el resto de mi vida. Con la muerte de Mary Kelly, el reinado del destripador terminó de manera tan súbita y misteriosa como había comenzado. Hoy no sólo estamos más cerca de antes, o que antes de descubrir la identidad del asesino. Si el estilo y la ortografía de sus mensajes no mentían, se trataba de un pobre hombre sin instrucción. En este caso, ¿cómo había adquirido su destreza de cirujano? Hiciera un hombre pudiente. ¿Cómo conocía también las callejuelas de los barrios bajos de Whitechapel, lo que le permitía escurrirse en la penumbra? Dos convictos de asesinato declararon que eran Jack el destripador. Uno de ellos, que había envenenado a su amante, dijo cuando lo arrestaron, por fin habéis atrapado a Jack el destripador. Pero hay pocas pruebas de que respalden la veracidad de esta declaración. El segundo, mientras la trampa de la horca se abría, alcanzó a decir, yo soy Jack el... Pero más tarde se comprobó que este hombre estaba en América. Cuando Jack cometió sus crímenes, algunos miembros de la policía estaban seguros de conocer la identidad del destripador. En 1908, 20 años después, un comisario auxiliar de la policía dijo de manera terminante, el asesino era un judío polaco y con esto no hago más que mencionar un hecho definitivamente probado. Ajá. Pero el inspector, Robert Sayer, que cumplió un papel importante en las investigaciones sobre el destripador y murió en 1924, ha dejado escrito en sus memorias. Tuvimos buenas razones para sospechar de un hombre que vivía en Butcher's Row, Alt Gate. Lo vigilamos cuidadosamente. No había duda de que el hombre estaba loco y después de un tiempo, sus amigos pensaron que era aconsejable internarlo en una clínica privada. Desde que el hombre fue internado, se acabaron las atrocidades del destripador. Aquí pongamos todo en duda, porque ¿cómo es posible que lo hayan vigilado si la última Mary Kelly fue lo que dicen la última y no se sabía ni quién rayos era y la policía nadie vigilaba? Bueno, entre los sospechosos figuró incluso el nieto mayor de la reina Victoria. Se trata del príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, que de haber sobrevivido se hubiese convertido en rey tras la muerte de Eduardo VII, su padre. Es posible que las soluciones más apasionantes de este enigma sean las dos más recientes. El escritor y periodista radiofónico Daniel Farson propone el nombre de Montagu John Druitt, un jurista frustrado que tenía conocimientos médicos y un historial familiar de desequilibrios mentales. Farson basa su propuesta en los apuntes dejados por Sir Melville McNachtin, que ingresó en Scotland Yard en 1889 y se convirtió en jefe del Departamento de Investigación Criminal en 1903. McNachtin menciona como los tres principales sospechosos a un comerciante polaco que probablemente odiaba a las mujeres, a un médico ruso que había matado a alguien en su país y a Druitt. La policía, por su parte, llegó a la conclusión de que este último era el asesino. Lo cierto es que pocas semanas después del asesinato de Mary Kelly, se encontró el cadáver de Druitt flotando en el Támesis. Yo lo descartaría. El escritor Stephen Knight propone la fascinante teoría de que los crímenes atribuidos a Jack el Destripador fueron cometidos en realidad por tres hombres. Afirma que se trataba de un médico de la familia real, de un cochero y de un artista. Asesinaron, dice, para silenciar a una banda de mujeres de la vida galante que trataban de extorsionar a la familia real a la que amenazaban con revelar el matrimonio secreto contraído por el duque de Clarence. Ante el chantaje, la familia real, el primer ministro Lord Salisbury, los jefes policiales y los mazones habían organizado una tortuosa intriga para silenciar a las mujeres de la vida galante. Hoy el S.N. londinense ha cambiado. Sin embargo, por mucho que cambie el S.N., el fantasma de Jack el Destripador rondará por sus calles hasta el fin de los tiempos. Y esta fue la historia de Jack el Destripador. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento me despido. Hasta luego.